No necesita presentación, así me lo dijeron, no hay reseña para él, su voz habla por él. Así es de que vamos a escuchar, sin más preámbulos, la voz bravía de México. ¡Valente Pastor con ustedes! ¡Fuerte el aplauso para recibirlo! ¡Hora Gabero! ¡Hora Sobrino! ¡Buenas noches! ¡Échale Sobrino! ¡Buenas noches! ¿Están ahí? ¡Buenas noches! Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó volando. Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó volando. El Zumbito llevaba una rosa de castilla que el viento le deshojaba como blanca maravilla. El Zumbito llevaba una rosa de castilla que el viento le deshojaba como blanca maravilla. María Chochenes se fue a bañar, abría el terreno y vamos al pintar mar. María Chochenes se estaba bañando, el techo abrón la estaba mirando y le decía. María María. Ni techo tu casa, ni techo la guía, ni techo tu casa, ni techo la guía, ni techo la guía, ni techo la casa de María García. ¡Hola, charros! ¡Y arriba, Namazola! ¡Ay, caray! ¡Pura mujer bonita y con casa propia! ¡Jeje! ¿O no? ¿Eh? ¡Hijo! ¡Jeje! ¡Eso! ¡Ajá! Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango, lo traigo desde Tepango, lo traigo desde Tepango, este torito que traigo, y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango. Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango. ¡Lázalo! ¡Lázalo! Y lázalo que se te va, échame tus brazos mi alma, si me tienes voluntad, y lázalo, y lázalo que se te muere, échame tus brazos mi alma, y nunca te olvidaré. Este chorito que traigo no es pinto ni es colorado Este chorito que traigo es un chorito barroso de las llaves aserrado Este chorito que traigo lo traigo de mi alvarado Lázalo, lázalo que se te va Échame tu plazo mi alma si me tiene en voluntad Lázalo, lázalo que se te mueve Échame tu plazo mi alma y nunca te olvidaré Ellos son mis sobrinos Este es hijo de Pepe Martínez, él es Javier Todavía no tiene casa propia, anda buscando una en Tamazula Que le ponga a casa ¡Hola Charro! ¡Hola Javierol! Mira que bonita Listi Con permiso Listi Bueno hasta acá Que bonitas niñas ¡A la otra! Y Berlín Y Claudia que bonita ¡SanYNJ para! ¡Manuel! Ahí está mi amigo Manuel Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Ahora venida a quedar En los días antes de un coche En los días antes de un coche Hasta quisiera llorar Ay, mamá Me agarra la bruja y me lleva al puertel Me vuelve maceta y me da de comer Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y me da calabaza Y dígame, y dígame, y dígame usted ¿Cuántas criatuitas se ha chupado usted? Échale, sobrino Ninguna, ninguna, ninguna Nunca no sé Ando en pretensiones De hecho para mí, usted ¡Y dígame, y dígame! ¡Oh, oh, oh! Estaba María Luchena Se vio en la barranca Se vio en la barranca Estaba María Luchena Se vio en las piernas Espio en las flores blancas Se vio en la barranca María Chuchegna se estaba yendo, y lo estaba mirando, y le decía, María, María, límite churroncas, límite churroncas, límite churroncas, límite churroncas, límite churroncas de María García. ¡Ay, ay! Muchas gracias. ¿Cómo están? Tamazula se cocina aparte. Mujeres bellas, bonitas, y en edad de merecer, Y los hombres, los más nobles, leales y fieles que hay Sí señor, sí es cierto Aquí en Tamazula sí son los hombres Esos señores, cuando los veo les doy la mano Viva la fidelidad señor Dijo el padre Toño Sáizar en Tamazula, pura virgencita Así dijo el padre Toño, en paz descanse Ahí están sus hermanos que me están haciendo fuerte, David y Juan Y los hombres, los más fieles de la República Mexicana Sí, es cierto No es cierto, Juan Javier Espérdeme el 12 Este es mi mariachi Agaveros Sí señor De León, Guanajuato Y esto se llama En tu pelo, de Luis Demetrio, nacido en Yucatán Me da gusto saludarlos, yo soy lo que queda de Valente Pastor ¡Ay, ay, ay! ¡O no más! Eso es cierto Y Berlín Mira qué bonita ¡Ay! ¡Ole! Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol y en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y un panal De miel y en tu aliento escucha ya Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanita Siento campanita Siento campanita Por tus ojos y en tus ojos por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero ¡Ay, ay, ay! ¡Ánimo! Estamos en la masura de Gordiano De Guzmán El apellido ¡Hey! Gordiano, Guzmán Ahora general ¡Ajá! ¡Ajá! Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanita Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel y siento que te escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero ¡Ajá! 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 Muchas gracias Oye ingeniero ¡Qué bonito sonido tienes! Aplauso al ingeniero por favor ¡Ajá! ¡Ajá! Ingeniero eres de aquí Eres de aquí ¿Pero tú eres de aquí? Sí Sí De aquí ¿Tienes hermanas o te doy una? Tengo una pero ya está casada Mejor dame una Te voy a dar una de Cravioto porque ya no tengo O una del Cuervo o uno de mis sobrinos Oye que buen sonido hermano Gracias Esta canción se la quiero dedicar a los hombres fieles de Tamazula Se llama El Borrego Y con mucho cariño ¿Sabes qué? Me encanta venir a Tamazula Sobre todo ahí voy con nena El otro día vine a la televisión Fíjense mi recorrido Llegué, me estacioné, me di grasa Me fui al baño, a la iglesia Me fui a la birria de Tecalitlán Y luego me fui con el Yayo Y ahora acabo de irme con nena al pozole ¡Claro! ¿Por qué creer que estoy cantando bien? Cuarenta pesos y buen pozole No hombre Muchachos ¿Mande? Ahí está el nina A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba las botellas El alcohol lo apasionaba José Manuel El Borrego Jiménez Apeñaba Lo quería mucho su prieta Marcelina Se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba el más grande amor Por cuatro Por cuatro ¡Ay! ¡Ey! El Borrego No era tonto Porque siempre Se cuidaba Pero un día Que llega reina A invitarlo A la parranda Cuando llegó Marcelina José La tenía abrazada Lo mató Por su cariño Y ella no le dijo Nada Cuando reina Y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Ella se llenó Ella se llenó De llanto Pero se guardó Una bala Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas Dejaba el más grande amor Muchas gracias Gracias señoras Ay caray Muchas gracias Dios los bendiga Gracias a todo El ayuntamiento Alguero Tamazula Que es más bohemio Que todos nosotros Lo quiero mucho Ah pero Me pone unas friegas Desde las 10 de la mañana Nos trae hambriados ¿Eda muchachos? No nos ha En fin Ya no puede hablar De tanto que Ha cantado A mi güero Y bien sedientos Y bien sedientos Ni siquiera agua de riñón Ni siquiera de eso ¿Verdad Javier? Muchachos Nada contigo ¿No? Muchas gracias Que placer estar con ustedes Mañana estoy en el grullo Con Humberto Carabiotto Alberto Ángel El Cuervo Y un servidor también En el jardín Aquí empiezan las fiestas En el grullo Comienzan Digo terminan Allá terminan Escuchen esto ¿Quió rogar? ¿Quió rogar? Ja, 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 ja Sí No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso No hagas caso Si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es queriendo, cantando otra ingrata Y borracho Y borracho no supe en la cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Y si crees que me ardió que me dejaras Ja, 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 ja Sí, mi vida ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, ingeniero! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Eso! Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien, me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco también tu banqueta Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con mucho gusto Es más, como no me dio hotel El Güero Se va a ir el mariachi Y llegó al hotel Tamazula Y como se van a ir Me voy a ir al cuarto que van a dejar ellos Sí, porque no me dio nada Lleno de sobrinos Lleno de sobrinos Oigan, Arturo Mejía Compuso una canción que se llama Rezaré Arturo Mejía Y se la compuso... Gracias Y se la compuso Alma Vásquez Alma Vásquez Fue festivada la canción ranchera Que hacía Raúl Velasco Fue un año después de que Juan Sáizar ganó con el cofrecito Con Matriz Adriana Entonces Alma Vásquez es de La Paz, Baja California Pero fíjense, le ha ido de la patada Entró a un seminario Y el parro cuero italiano la violó Luego se casó Y el día que se casó Se mata el marido Y el bebé porque venía embarazada Pobre mujer Entonces Arturo Mejía A ella le escribió la canción de Rezaré Y con mucho gusto Se las quiero interpretar Es una noche Triste y sin sol La lluvia semejaba mi llorar La pena me invadía el corazón Te fuiste para siempre de mi lado Después que te entregué mi corazón La parte más hermosa del amor La parte más sincera de mi vida Te fuiste sin decir ningún adiós Rezaré Rezaré Para que encuentres Lo mejor que hay en la vida Para que encuentres Quien te quiera De tal manera Como yo te quise a ti Rezaré 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 Porque tus sueños Sean siempre realidad Para que nunca Nunca sufras De igual manera Como estoy sufriendo yo Y arriba Tamazula Y su sensibilidad Ay, qué sangre Ánimo, doña Ajá Rezaré Rezaré Para que encuentres Lo mejor que hay en la vida Para que encuentres Quien te quiera De tal manera Como yo te quise a ti Mi amor Rezaré 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 Porque tus sueños Sean siempre realidad Para que nunca Nunca sufras De igual manera Como estoy sufriendo yo Sí, señor Muchas gracias Gracias Muchas gracias Esa es la canción De Arturo Gracias, señora Charro, ¿cómo estás? Gusto saludarte, hermano Aquí sí tengo un Charro Que toca, muchachos Y viene parejo Que se suba Que se suba, ¿verdad? No, te están tocando aquí Ah, charros Muchas gracias Pues como esta canción De Rezaré Se la compusieron A mi amiga A mi amiga El celular Bueno, que traigo yo Mi amiga Alma Vásquez ¿Qué situación la de ella? ¿Saben qué? Que el mariachi Es de los mejores Del bajío Dicen que los mariachi Sabajeños Ustedes de León, Guanajuato Javier Martínez Es hijo de Pepe O sea que ahorita Todo grupo de mariachi Aquí Hay un hijo de Pepe Tiene como 17 Está Humberto Cravioto Tiene 24 hijos Y bueno Fíjate que estoy buscando aquí Le voy a dar al ingeniero Que me apoye Porque hay una canción Que les quiero cantar Y seguramente Me van a hacerle a favor Pero aquí tengo todo grabado Lo que hice con Cravioto Y el cuervo Ingeniero Cuando te la pida Me pones Te quiero Te quiero Y te digo Una hermana del cuervo O de un regidor Que está junto a mi lado No, 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 no Bueno Muchachos Javier En puro violín Por un amor Empiezan En puro violín Por favor Bien Haz de cuenta Una serenata En Tamazula ¿En qué tono la quieres Valente? Mira En uno bonito Dijera Dijera María Sorte En uno bonito Cuando los compañeros No saben en qué tono En uno bonito Escuchen Quiero que me ayuden ¿Cuánto hace que no venía a Tamazula? Me pregunto ¿Cuánto hace? ¿Cinco años? ¿Seis que no venía? ¿Cuánto hace? ¿Tres años? Tres años Oiga Pero ya me dijo el presidente Que voy a ser su cantante De cabecera de Tamazula ¿Eh? Qué arroyo de Dios Qué amor de madre Con un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que a mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Ay corazón No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Ay Juego de azul Ay no más Así mero Javier Estoy temblando Manuel Estoy temblando Manuel Por un amor He llorado He llorado gotitas de sangre Del corazón Me han dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Ay corazón No sufras más No sufras más ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.